Bienvenido gente, buen día, bienvenidos a un vídeo más de R-Swag, el que lo que con que lo que, el vídeo de hoy vamos a hacerlo fácil, voy a subir todas las mazmorras y según vaya viendo, así puedo ayudarle a los demás cuando le toque jugar en la del otro mundo, vamos a hacerla nivel 30 con 65 de poder. ¿Cómo hacer las mazmorras bien? Una, dentro de las mazmorras los bosses te van a decir las mecánicas, de rapidito cuando te lo pongan rojo lo lees y lo haces, mucha gente no lo lee, hace demasiado error en las tuyas, ok, entonces tienen que estar pendiente con eso cuando hagan los cambios, te dice que secuencia van a hacer y todo ese tipo de cosas, eso es muy muy importante, esto hay que hacerlo ok, 12 veces, una de 12. Entonces, esto es lo que te van a dar, las guías, ahí te va a decir la guía, el jefe de planta en posiciones, usar las posiciones curativas para recuperar el PP, el jefe lanzará invocar el ron de chorros, siempre infórmate, aquí te puedes informar de todo, ok, habilidades del jefe, estrategia de desafío, consejos, o sea, aquí tienes todas las herramientas que necesitas saber a la hora de hacer, hacer una dungeon, por favor lean, porque juego con mucha gente y juegan a lo loco, no cogen las burbujas cuando tienen que cogerlas, sea de agua, sea de tierra, sea de lo que sea, el agro que cogen, las maldiciones que le tiran como con la bruja, bruja de las sombras, ella tiene una maldición que se te queda a ti alrededor, la gente se te pega y tira, entonces te hace daño, el círculo que ya tienen en la marca, te hace daño a ti, que está cerca, todo el que se le pegue le hace daño más, tiene un plus de que cuando se, se, bueno, como cuando explota ya, se queda en el piso pegado, entonces si el DPS o el tanque están ahí, da daño melee, cuerpo a cuerpo con el boss, si le dejan esa marca ahí, eso afecta, eso lo mata, entonces sin tanque, sin heal, es una jodienda, también, sufren de tirar las maldiciones en el piso, a todos los lados, entonces no dejan escapatoria, tienen que saberse la mecánica de los bosses, y nada mejor que leer la mecánica de los bosses, por favor, bueno, vamos a empezar con el video, vamos a ver, esta es level 30, otra cosa importante, antes de que se me olvide, la mazmorra, a veces dirás, ¿por qué no me des entrar? pero yo soy level 30, está bien, tú eres level 30, y necesitas tener 65 de poder, ¿cómo me doy cuenta cuánto poder tengo? presionas la tecla C, y ahí te dice 71, tienes 71 de poder, ¿ok? entonces tienen que atender eso muy claro, vamos a ver, vamos a tirar una tirada, vamos a ver qué tal nos va, esta es la primera vez que la voy a hacer, chuchururú, chuchurú, 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 lo vamos a ir viendo, estoy tratando de organizar un poquito mi almacén, que tengo un mierdero aquí, de velocidad, estas son, mira los efectos, uy, 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 perdón, que cuaja, y esto, uso disfraz de variante tanda en 5 minutos, tenemos heal el 30, 30, el mundo de 30 por lo menos, vamos a ver qué tal nos va, gente, no olviden seguirme en Twitch como rswaglrd, se lo voy a agradecer, no olviden seguirme en YouTube, también no olviden darle like, comentar, y seguir apoyando, gente, estamos volviendo, encontré un juego que me gusta, me estoy entreteniendo muchísimo, y eso vale oro, heal, pero tú eres tan, que tal, mira, aquí es que yo digo, la gente cogen un rol, y no abarcan su rol, está esperando que pegue uno, el tanquete de puta, está esperando que pegue a alguien, y no él, es difícil, vamos allá, ok, ahora sí, también si quieren que haga una guía del guardabosque, la puedo hacer, no tengo problema, de cómo llevarlo, según mi entender, cómo lo tengo, que me ha funcionado, siempre soy el de más daño, claro, algún día me tengo que encontrar alguien que haga más daño que yo, pero hasta ahora, siempre soy el primero en daño, siempre salgo con 40, 50, 45% de daño, entonces, creo que voy bastante bien, hay una sola pieza de mi set que está media jodida, porque me salió con golpe, y el golpe no me sirve, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos depacito, por ahora todo bien, vamos ahí, vamos ahí, seguimos avanzando, seguimos avanzando, golpe, pero ¿por qué el tanque espera? Dios mío, entra, que ellos van a entrar ahora, no se asusten, cuando lo dejas afuera, lo entra solo, siempre busquen por donde está el healer, para que tenga buena curación en ustedes, siempre traten de estar al lado del healer, es lo que yo hago, no están lejos del healer, para que las curaciones me lleguen a mí también, hay que derrotarlo, tritor, ¿ves? Ahí te lo dice lo que tienes que hacer, por favor, lean, hay mucha gente que no lee, ¿ves? no me voy a pegar cuando hay habilidades así, en ahora, del healer, no se peguen del healer en esas ocasiones, para que el healer no coja tanto daño y tantas cosas, ¿ok? curativo interrumpido, para esto hay unas habilidades que sirven para eso, para cuando los bosses van a hacer esas mecánicas así de curación y cosas, que ustedes pueden cancelar en las habilidades, todos los personajes creo que todos los tienen, yo la tengo, pero no la uso, porque eso le corresponde al tanque, realmente, yo me aseguro de dar daño y ya, el único que me alcanza en daño es luz, y es porque es como yo, no, tengo un objeto libre, al cansado, vamos a ver, ahí me salieron unas cositas, juntenlo para que haga más efectos, junten, 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 si se quieren unir a mi gremio son todos bienvenidos, tengo un gremio, se llama Guerreros, como pueden ver ahí en azul, estamos en NA1, estamos en NA1, y son todos bienvenidos, si tienen dudas, preguntas, voy a hacer muchos tutoriales, de todo detallado, buenos días, Araku, buenos días, Araku, como tal, creo que es mi loco, estoy haciendo un live, dame un segundo, voy a hablarme, estoy aquí haciendo, o sea, un live no, haciendo una guía, estoy haciendo guía de todos los voces, las mecánicas, para que la gente sepa, bueno, vamos aquí, subele un chido el volumen barato, que no te oigo, a quien están esperando a esta gente, están esperando que yo pegue, ven, yo pego entonces, Dios mío, yo odio gente, cuando hagan partes, si haga su rol, si usted tan que la pegue, si usted gire el cubre, por Dios, por Dios, así, manténganse de lejito, donde está mi healer, que no lo veo, pero aquí está cerca del healer, para que me cubre, cuidado con esas maldiciones, gente, me imagino que lo tienen que saber, pero como digo, si usted no me lee, no te da el frame, que debe ser de lejito, ¿verdad? ¿y no la mecánica, y cuando le hace saltico? de una vez, eso es, pum pum pum, 1, 2, 3, eso hay que hacerlo así, mi gente, pues bien, siempre, siempre, siempre sepan eso, ahí, cuidado con ahí viene el pisotón, bien, bueno, ven, lo que les digo, es que está mantenido en el rango del healer, para llevarse sus curitas, vamos, 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 no es tan mala la mecánica de este boss, no es tan malo, no es tan complicado, logros, andamos por los logros, bien, equipar, si, ya más tarde, reviso lo que me falta, por, por chequear, enfoque, resistencia, ya, yo tengo, esto me sirve más, por ahora, si me sirve más, porque, y no se, no gaten esos puntos, gaten esos puntos, va a comprar un set, y me salió un set mejor, en los boss, pero, así se aprende, uno va probando las cositas, vamos allá, seguimos, eso no gaten los puntos, de verdad, no vale la pena, no lo gasten, las bolas, hay que consumírsela, antes de que lleguen a ello, esas bolitas azules, hay que consumírsela, o sea, consumírsela en el sentido, de que tienen que chocar con ellas, para explotarla, vamos, 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 ¿dónde están los demás, perdiendo tiempo, venga, entre maestro, entre, vamos allá, bien, vamos, 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 están aquí parados, Ah, bueno, la parte no está tan mal, realmente Sí, 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 vengan a mí Venga, mejor que vengan a mí Que me quiten a mí Porque yo sé que ellos no van a morir Pero que me quiten a mí Lo que pasa con esas bolitas azules es Que hacen un poquito de daño Pero yo prefiero que me den a mí A que no le den al healer o algo así Porque el healer está haciendo un buen trabajo Todo el mundo se está mirando a la cara Aquí hay que proteger estos pilares de hielo Él va a invocar unos bichos Y esos bichos hay que matarlos antes de que rompan los pilares de hielo O sea, eso es prioridad Invocación del guardián Míralo ahí Ahí vienen los guardianes Van directamente para el pilar de hielo Bien, y esta es la cura de ellos Hay que comerse estas para que no cure al bicho Cura al boss Así que, pendiente con eso Reflejo de gato Vamos allá Hay que proteger los hielos otra vez más Él no pega Siempre ten cuidado Siempre ten pendiente Que hay mucha gente que no está pendiente Y... Exacto Como el healer no pega Casi siempre Como le dije Nadie atiende a las mecánicas Todo el mundo cree que pegar y ya Y el que más pegue Daño Lo que sea No, he jugado A eso está jugando en pantalla Que no juegue usted solo Mientras se hace usted solo el contenido El rango del healer Para que lo cure Y todo La mecánica no está mal Y no es tan difícil Pero, por favor Sigan las mecánicas, chicos No hagan los errores Vuelve lo mismo De una vez Elige un target Ahí Consúmase la bolita Para que no se cure el boss Bien Buenísimo Lo mantenemos controlado Bien Casi me agarra Por los pelos Dejadlo Que más daño es Por lo menos Está bueno ahí El paladín está cerca Uy Buena recompensa Buena recompensa hoy Vamos allá Bueno chicos No olviden suscribirse Darle like Y compartir Si le están gustando El tipo de contenido Voy a subirle Todo tipo de contenido Porque yo sé que a alguno Le va a interesar O lo hace falta Así que Ya saben Bueno Dejen su comentario Denle like Se lo voy a agradecer muchísimo Chao Chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.